Tenemos alrededor de cerca de dos mil carnets que faltan recoger por diferentes razones, entonces claro que sí, recordemos que un ciudadano extranjero que no está regular, que no tiene su carnet a la mano, siempre va a ser susceptible de diferentes vulnerabilidades. Por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes, madres, son susceptibles de tratantes de personas. Todos los mayores de edad no pueden, por ejemplo, obtener una licencia y conducir, aperturar una cuenta bancaria, sacar un RUC, contratar, comprar, vender y lo más importante es tener un seguro integral de salud. Así es que el carnet de extranjería les permite a todos los ciudadanos extranjeros mejorar tremendamente su carnet de vida y al Estado peruano le permite saber quiénes están en casa.